¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal, somos el caguate de la de Chiquitín, nuevo video del canal. ¿Qué es Chiquitín? Amigos, y esta vez vamos a echar un pinche chapuzón. Así es amigos, tenemos un pequeño reto que vimos ahí en internet y lo vamos a hacer con el crew porque sí, lo que vamos a necesitar va a ser muchos, muchos pulmones, ¿eh? Aparte de eso, le necesitamos a la banda y mucho, mucho pulmón. Porque nos vamos a dar la tarea de inflar demasiado, 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 demasiado los globos. Ya lo hicimos una vez, llenamos de globos el cuarto del Megadip. Ahora vamos a hacerlo en una alberca. Mi mente es superior a la de los demás. Es mucho, es mucho. Así es amigos, y para eso necesitamos cientos y cientos de globos. Así es, no sé cuántos globos se vayan a necesitar para llenar una piscina entera de globos. Vamos a ver, ya lo logramos con un cuadro en tu cuarto. Porque está pequeño. Pequeño, pero bastante. Vamos a necesitar ayuda del crew porque pues nosotros nos vamos a dar la tarea. Vamos a salir con paperas. Con paperas. Entonces va a estar interesante y a ver qué tal la pasamos con todos conviviendo como siempre. Así que no se despiden del canal sin más que decir. Vamos a ver. Bueno amigos, ya nos encontramos en el lugar donde vamos a hacer este pequeño reto con la banda. Pero antes de empezar el video tenemos un reto de osos maduros, Megadip. Sí, sí, güey. Haremos cuatro osos maduros, amigos. Estoy yo. Está el poncho, la cocha y el bol. Vamos a ver quién es el mejor de ellos. Va a haber un duelo entre osos maduros. Entonces yo ya tengo mi favorito, eh. Yo ya tengo mi favorito ahí en casa. Hagan sus apuestas. ¿Quién cree que se va a ganar ese título de oso maduro mayor? Así que vámonos. Vino entruzado un pendejo. ¿Un oso maduro? Mira. Se la está acomodando. Amigos, ya está el primer peleador, el primer oso maduro. ¿Qué es mi favorito a quien yo le estoy apostando todo mi dinero? Ahí ya es. ¡Natasha! Se la robó a Falcón y, güey. No, mames. Es que era pura mamada que usaba a tus ese, güey. Usaba a tus. Pues va a empezar este duelo de osos maduros. Vamos a ver quién tira a la alberca. ¿Quién es tu favorito? ¿A quién le apuestas? Güey, es que Poncho sí le anda sacando unos 30 kilos. Unos 30 kilos, la neta. Sí, a ver, pónganse de lado. A ver, ahí. Por tamaño y por... ¡Macho, güey! ¡Suscríbete al canal! Está reñido y yo voy por la cocha. Entonces va a empezar este duelo. ¡Alan! ¡Alan! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No, no! Quien ganó, a ver, güey. Quien toco primero el agua. Quien toco primero el agua. Repetición. Repetición. Ahora va el segundo combate, va el grandísimo Moll, que tiene como 3 kilos arriba de la cocha. Entonces vamos a ver si puede derrotar con el super poncho. Encaramiento primero, encaramiento, encaramiento, encaramiento. Ahí va el encaramiento. A la verga, mira. Ahora sí, apuesto por el Moll. El Moll es muy fuerte ahí. Igual yo. Todos Moll, todos están contigo, eh. Poncho, yo voy contigo, Poncho. Venga, yo voy contigo. Venga, venga. 1, 2, 3. ¡Moll! 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 ¡No se han parado los vamos! Muy bueno amigos, así estuvo el duelo de los osos maduros ¡Voy, voy, voy! ¡Voy yo papi, voy yo! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡Agilidad, agilidad aquí! ¡Agilidad, carnal! A la cuenta de tres ¡Una! ¡Los! ¡Tres! ¡Los! 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 ¡El Poncho es el ganador! ¡Poncho! ¡No se vale, wey! ¡No mames, el marimar perdiste, wey! ¡Ah, no, pero qué bien! A ver, vamos a empezar contigo ¿Con cuántos globos crees que se puede llenar esta piscina? Unos 300 globos ¡300 globos! ¡Poncho! Yo le calculo unos 250 ¡250! Yo le calculo, bicho, que más o menos unos 800 globos ¡800 globos! Sí, ve que está grande, wey! Paul, ¿cuántos globos crees? Unos 600 globos ¡600 globos! ¿Cuántos globos crees que podemos llenar esta piscina? ¡Hala! O sea, midiendo la longitud de ancho, wey Y la longitud de altura, wey Vamos para el suelo Sobre 2 Tú eres empresario Unos 768 globos ¡768 globos! ¡768 globos! ¿Qué tantos globos crees que se puede llenar esta piscina? Que le mida, que le mida Mira, los globitos son como a ese tamaño, wey! Ajá, son pequeños, son medianillos Yo opino que con 320 lo llenamos, wey! ¡320 globos! Yo digo que con unos 600 globos podemos llenar esa piscina Vamos a ver si podemos hacer ese reto, completarlo, Nogadín, chiquitín Mira, wey, la neta, la neta Aquí, wey, fueron muy bajos, wey Esta alberca no está muy pequeña y por lo tanto ocupamos muchos globos Cada bolsita de estos globos trae 100, 100 globos, eh En total, Nogadín, hay... Tenemos aquí mil globitos, wey, chiquitín Mil globos, eh Entonces, mil globos, vamos a ver quién de todos el crew le atinó Y vamos a ver si completamos este reto, Nogadín Sí, wey, chiquitín A ver ¿Mira? Así, wey Sí, va a llevar un chico, ahí lo vas a ver Venga, venga, vamos Yo siento que voy a ganar, wey, chiquitín Ahí lo vas a ver Bueno amigos, ya estamos todos aquí, que vamos a empezar a inflar los globos Ahí está el primer globo Venga, venga Venga, vamos ¡Vamos! 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 Amigos, ha pasado tanto tiempo, ya hemos inflado 4 bolsas de globos 1, 2, 3, 4 400 globos, 400 globos Por lo tanto, quedan descalificados Por Jais, ¿cuántos dijiste tú? No, mero, 320 320 Afuera Poncho, ¿tú cuántos hiciste? ¿2 cuántos? 250 Afuera ¿Tú, cocha, cuántos? 300 Afuera ¿Tú, Wicho? Ah, no, todavía tú Tú todavía sigue, todavía sigue Estuvo cerca Miren amigos, creo que vamos a un pedacito de alberga, observen Un cuarto Un cuarto, Wicho, vean, quítenos un poquito Sí, con el super poncho y la cocha Está costando demasiado esto, ya me ven La garganta, la garganta Pero bueno, ahí vamos avanzando, ¿eh? Poco a poco Vamos a 400 globos, ¿eh? Sí, ahí ves 400 Mames, tú todavía sigues en pie, wey Dijiste, ¿cuáles son los 700? ¿Qué es? Yo dije 768, wey Ey, wey, te pareces mucho a Luis Iniguel, ya, wey No manches, wey, ¿cómo van a ser los mismos? Esa barbita, qué guapo, se estás teniendo ya, wey Venga, está bien chedoso, wey, wey Bueno, amigos, vamos, 400 globos en total en esta alberca Vamos por dos bolsas más, o sea, que son 200 No creo, ni con los 600 globos, no creo, pero... No, creo que no Yo dije 800, Wicho, y yo creo que tampoco, wey Amigos, amigos, ya vamos 600 globos Y la alberca, la verdad, no, no está completamente llena La alberca se ve todavía completamente vacía, no manches Ey, Wicho, descartado ya, wey 600, ¿viste más? Vamos, vamos, amigos, eh Vamos 600 El Mol también apostó 600 Ah, ¿tú vas a mol? También 600 aposté ¿Cuánto? 600, ahí, ¿verdad? O sea, el Wicho y el Mol descartados ¡Noooo! ¡Noooo! Vamos a ver si lo podemos lograr, no es un reto 600 globos más, Wicho Y la verdad es que ya mucho ya nos duele la garganta y la boca de tanto de andar inflando Entonces... Y la cabeza Y la cabeza Y la cabeza Al Mol duele de la cabeza, ¿ves? Vamos a intentar, vamos a intentar Vamos por 400 globos más para inflar Y a ver qué está ahí, apareando Mira Bueno, amigos, hemos llegado al número 800 globos Chequense nada más cómo va la alberca Pues ahí está Mire 800 globos ¿Eh? Lleguadín Ya, casi, ya, casi, Wicho Acabamos todos los globos y la alberca pues ya se ve chingona, ¿verdad? Ya se ve mega lleno Faltan, ahora vamos por 200 más 200 más 200 más y serían 1000 globos en total Entonces, amigos, vamos nada más por 200 más Llegaremos a la conclusión de 1000 globos, 1000 globos en una alberca Bueno, amigos, el momento ha llegado Inflamos 1000 globos en total, 1000 globos Sinceramente que es demasiado cansado de estar infle, infle Y así quedó el resultado De los 1000 globos en una alberca Ahora viene un momento épico Así que os pido que lo saboreéis Porque, porque, es, es, está buenísimo Música 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 Amigos, llegó el momento Esto va a funcionar así Serán 4 contra 4 El mol tiene que ir Llegar a este punto, regresar Una vez regresa el punto de partida El otro competidor ya tiene que estar Metido en el agua, esperándolo para arrancar No puede salir antes, hasta que tu amigo Te toque la espalda, ahí puede salir ¿Vale? Así que, ahora sí señores Venga equipo Venga, venga, venga mol Venga, venga, con todo Vamos perrito Venga, venga, venga Venga equipo, venga equipo aquí Venga, venga Con todo, mole Con todo, mole Venga, venga ponchote Eso Venga, mole con todo así como Nos vemos bien del fondo Venga Competidores, ¿están listos? Sí A la cuella de 3 1, 2, 3 Det se板an arar Ok, depende de 6 A la cuella de 3 ¡Los hombres, dobre! ¡Felchu ojos! ¡ 있 37 ¡chez 8! ¡Los hombres, vacunados! Facer 8 Claro, no te deja ¡Los hombres! ¡Los hombres! Super стороны, siempre ¡Los hombres, beltsbelos! ¡Los hombres,tilas! ¡Los hombres, desde nou! Adiós, defini el pueblo ¡Los hombres,ulators ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡Eh por pato eh! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Poncho! ¡No! ¡Poncho! ¡No, no! ¡No, mami! ¡Fuego! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡El Poncho! ¡El robo, cabrón! ¡Amigos! 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 ¡Mi equipo! ¡Ha sido el campeón! ¡Buena Poncho! ¡No, wey! ¡No mames, wey! ¡Yo miré empate! ¡No, nada! ¡Empate! ¡No, ni madre! ¡Ustedes tienen la toma acá! ¡Yo ahí estaba! ¡El perronillo estiró la mano! ¡Pincha mano! ¡Llegó primero el Poncho! ¡No, no, no! ¡Hagamos algo! ¡Hagamos algo! ¡Un desempate! ¡A dos competidores! ¡Venga equipo! ¡Venga! Yo creo que necesitamos los más ágiles! Sí, wey Yo la cagué, la neta la cagué Pero ahorita no lo voy a pegar Quiero que me tengan confianza ¡Venga, wey! ¡Mire que Poncho! ¡Es muy ágil, wey! ¡Es como una ballena! ¡Vallenato! ¡Sí, wey! ¡Yo miré que Poncho trae, wey! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Ah, este! ¡Bueno! ¡Vamos a echarle ganas! ¡Sí, hey! ¡Venga! 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 Amigos, ha llegado el momento del desempate Los primeros rivales son Huichín contra Jorgeis ¡Hey, Jorge, wey! ¡Venga, Jorge! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, ven, ven! ¡Venga, ven, ven! ¡Venga, ven, ven! ¡Venga, ven, ven! ¿Has listo competidores? ¡Sí! ¡Venga! ¡Una! ¡Dos! ¡Ah, hoy, ya! ¡Qué hago! ¡Ah, ay! Venga, venga, venga 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 Escuchame, el pinche poncho ni siquiera nada wey Solo se impulsa y ya wey Es agilidad Es competencia wey Eso no es competencia, eso es ser pendejo No, amigos, es momento de entregar Las medallas al segundo lugar Medalla de plata para el equipo Del huichín, chaquetín Venga, venga Eso, eso Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Foto, 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 foto La medalla Venga Vedalla de plata para mi equipo Y vamos a premiar como se debe al primer lugar Equipo de Jorgeis, venga Venga, venga Vedalla de oro Vedalla de oro Ahí va Ahí va la foto Ahí está Venga, venga Felicidades Venga, venga Primer lugar Ganaron bien, ganaron bien Pero, así que a ver una segunda parte Si el público lo pinta, haremos unas olimpiadas Pues en otro deporte, eh Así que depende de ustedes, comenten un chingo ahí Queremos unas olimpiadas con el crew Y lo haremos, Nadine Así es, amigos, así que comenten ahí Olimpiadas, olimpiadas ¿Cómo es? Hashtag olimpiada Venga Así que así hemos llegado al final de este bonito video, Nadine Pérdido doble, eh Sí, sí, la verdad Un reto, dos retos, eh Así que si les gustó este video, no olvides compartir, suscribirte, activar la campanita Para quitar la notificación a tiempo de los videos que estamos subiendo aquí Somos este juguete ¿Qué tal, amigos? Yo soy Wimbucho Yo soy Wimbucho Yo soy Wimbucho Hasta el próximo video Adiós 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 Adiós